El barrio San José Obrero fue el sitio de encuentro para la celebración del Día del Niño. Allí los pequeños disfrutaron de una variada programación. Durante cinco horas los niños y niñas del barrio San José Obrero y sectores vecinos hicieron parte de la celebración del Día del Niño. Agradecimientos a todas las personas que de una u otra manera se vincularon a que esa actividad fuera un éxito el día de hoy a los niños de mi sector y a los niños de los sectores aleaños. Los pequeños invitados a esta fiesta infantil disfrutaron de juegos recreativos, deportivos, pintucaritas, dulces y mucha alegría. Un agradecimiento a toda la gente que está haciendo eso, a los policías, a los soldados y porque me divertí mucho, me divertí en un brinca-brinca y un saludo para mi mamá, para mi papá. A todos los que hicieron esta recreación acá, que estuvo muy chévere, me divertí mucho, jugamos y nunca me había divertido así. Muy buenas tardes para todos los televidentes que están viendo, mi nombre es Johan Bernal Cruz y me divertí mucho acá en este barco, al lado de la Casa de la Justicia, estuvo muy bueno, nos divertimos todos los niños de mi edad, más grandes y estuvo muy bueno todo esto. Gracias por esta recreación y me divertí mucho. Y gracias a las entidades que estuvieron acá, por las recreaciones, por este día tan divertido, por hacer aeróbicos y muchas cosas más. La actividad, que estuvo coordinada por la Policía de Buga, contó con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Municipal del Deporte, el Hospital Divino Niño, el Batallón Palacio de Buga, el SENA Secretaría de Bienestar Social y el Comité Pro Bienestar del Barrio San José Obrero. William Urbano Loaiza, CNS Noticias Buga.